Muchas fueron las novedades que entregó el balance regional COVID-19 para Magallanes durante la jornada de este lunes. En esa línea, Eduardo Castillo, Seremia de Salud, realizó un positivo balance sanitario vivido durante el proceso eleccionario que se llevó a cabo durante este domingo, y que solo se vio interrumpido por un caso de un vocal de mesa que durante el proceso de votación presentó sintomatología atribuible a coronavirus. Se trataba de un vocal que presentaba síntomas asociados a COVID en el Insuco. Él fue trasladado por personal nuestro hasta el hospital clínico donde se tomó PCR y luego trasladado hasta su domicilio a la espera del resultado. Finalmente el resultado fue negativo. Queremos informar esto para tranquilidad de todos quienes fueron vocales en ese establecimiento. La otra noticia vino de la mano de una disminución de un 36% en las notificaciones de nuevos casos. Así, entre la semana del 15 y el 21 de noviembre se han notificado 73 casos positivos de COVID-19, mientras que la semana anterior, entre el 8 y el 14 del mismo mes, se habían confirmado 115 casos positivos. De esta forma se observa un descenso en el número de casos entre una semana y otra, tendencia que esperamos mantener y o seguir disminuyendo. Esta disminución se ha debido, en primer lugar, a que muchas personas han reforzado las medidas de seguridad, han participado de los procesos de testeo que nos permite detectar casos y cortar la cadena de transmisión, y sobre todo al alto porcentaje de personas que han participado del proceso de vacunación de refuerzo. Por otro lado, actualmente se mantiene en investigación epidemiológica el brote detectado en un establecimiento de prebásica en la ciudad de Puerto Williams. Los casos positivos han sido trazados, al igual que sus contactos estrechos, iniciando oportunamente los aislamientos y cuarentenas respectivas, ante lo cual podemos indicar que dicho brote está siendo controlado. La mala noticia de la jornada vino de la mano nuevamente de una persona que viajó a la región siendo COVID positivo, contraponiéndose a todas las medidas sanitarias impuestas tanto a nivel nacional como también a nivel regional. El caso fue detectado en el aeropuerto Carlos Ibañas del Campo de Punta Arenas. Los controles de la Seremia de Salud detectaron a una persona que viajó desde el norte del país con una PCR positiva. Esta persona fue sumariada, trasladada por personal nuestro a una residencia sanitaria, a su vez inició la trazabilidad respectiva para aislar a quienes estuviesen expuestos de acuerdo a los protocolos existentes. A nivel de nuevas cifras, fueron 14 los casos confirmados en las últimas 24 horas por el Sistema de Salud EpiVigila del Ministerio de Salud. 13 de ellos corresponden a Punta Arenas y un nuevo caso para Puerto Natales. El 50% de los casos reportados hoy fueron detectados a través de búsqueda activa, lo cual demuestra la importancia de seguir testeándonos, ya que el coronavirus se encuentra muy activo y a nivel comunitario en diversos ámbitos productivos, pero también socialmente. Los casos reportados corresponden a 479 muestras procesadas. Hoy registramos una disminución, tenemos 68 casos activos, 60 son de Punta Arenas, 4 de Natales, 3 de Cabo de Hornos y 1 de Porvenir. Tenemos una positividad diaria de un 3% y la semanal se mantiene en un 1%. A nivel hospitalario se mantienen internadas 291 personas en la red público-privada de salud. Siete pacientes presentan diagnóstico COVID, cuatro se encuentran en aislamiento, dos se encuentran en UCI y uno se encuentra en UTI. La ocupación de unidades de cuidados intensivos, UCI en la red es de 14 personas, quedan 7 camas disponibles. En UTI hay 7 personas y quedan 16 camas disponibles. Hoy tenemos 9 ventiladores ocupados, 12 disponibles, la ocupación es de un 43% y en general la ocupación de camas críticas alcanza un 55%. Finalmente en residencias sanitarias son 20 los usuarios que están haciendo uso de esta estrategia de aislamiento efectivo, todos distribuidos en 17 habitaciones, dejando así tres de estas disponibles a nivel regional.